En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 2.000 habitantes de cuatro comunidades indígenas de la costa sierra michoacana bloquearon un tramo de la carretera federal Lázaro Cárdenas-Manzanillo, cerraron el paso vehicular en el crucero que conduce a los municipios de Aquila, Cualcomán y Tepalcatepec. A la manifestación acudieron el alcalde y el cabildo de Aquila. Los comuneros de los poblados de Pómaro, Coire, Ostula y la cabecera municipal de Aquila piden a los gobiernos federal y estatal que los ayuden, pues dicen que integrantes de la denominada Policía Comunitaria mantienen bajo su régimen a los pobladores. Con vehículos particulares, camiones de carga y de pasajeros, los comuneros bloquearon el tramo Lázaro Cárdenas-Manzanillo, así como la desviación La Placita-Aquila, donde montaron un campamento y colocaron mantas con leyendas de que exigen paz en Aquila. En el mitin, el edil dijo frente a un grupo de elementos de la Secretaría de Marina, quienes pedían a los manifestantes les permitieran el paso, que el pasado lunes un grupo de 80 sujetos encapuchados y armados con rifles de grueso calibre, liderados por el excomisariado de San Miguel de Aquila, Agustín Villanueva Ramírez, irrumpieron en la presidencia municipal de Aquila y sometieron a los elementos de la Policía Municipal, a quienes despojaron de cinco carabinas AR-15, dos armas cortas, cinco patrullas y equipo de radiocomunicación. Los encargados del orden, comisariados y jefes de tenencia, dijeron que si el gobierno federal no puede hacerse cargo del grupo armado, los comuneros harán justicia por mano propia como último recurso a sus reclamos. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Cuasar TV.